Por otro lado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se realizó el conversatorio Un Día Red, en el que los asistentes hablaron de las agendas de las y los jóvenes y se abordaron temas como el cambio climático, democracia, justicia, economía y movilidad social. Somos jóvenes comprometidos con una de nuestras agendas internacionales principales, que es la Agenda 2030, con estos 17 objetivos, donde particularmente los líderes que en la Ciudad de México encabezamos este proyecto, pues nos toca ser formadores, tutores de esas nuevas iniciativas, de esas nuevas políticas, de esas nuevas ideologías.